Cierre de la navidad urbana de King's y conocemosbirds. La adrenalina se siente, si en transdominar el flow diferente. Se llenar de odio, yo no le di mente, Yo corro bacano, falsa que otros veremos la knives. Ciorri de una cara, que frena para mi bloque se sienta ese foque de que tú entras se representa en la cuarenta un feeling de choco y el otro de venta día de pago los 15 y los 30 se hace rejuego en la compraventa el que inventa se le revienta conmigo el que cuentan todos los menores los tigres viejos que tienen sonores respecto a los jóvenes y a los mayores la adrenalina se siente si entran los minas el flow diferente se llenan de odio saqueta de gente yo no lo dímite yo corro bacano bacano la adrenalina se sigue muy bien los mil no lo diferente yo corro bacano bacano chuki running rápida leche chuki rolling rabida leche chuki 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 chuti chuki chorizo chuki 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 la leche esto lore mina paramos la esquina tenemos la vellona ¡Suscríbete! La adrenalina se siente, si entran los minas, el flow diferente, saqueta de gente, yo no le doy mentes, yo corro vaca, no vaca, no. Chucky, Ruling, rap y a leche, rap y a leche, Chucky, Ruling, rap y a... ¿Qué es lo que es mi gente? Fe de Año Nuevo a todos, esto es Kino 24.9, Marino Vaque, Mon Yuguere, toda la gente es mía, Rafi, Anthony Quinn, El Emperador, los que me apoyan. Mi gente, yo no soy cristiano ni nada, por ejemplo ando con Dios, y todos los que están aquí también andan con Dios. Yo quiero que digan amen lo que crean en Dios, Dios los bendiga toditos. Crito lo amo y los tígeres también, especialmente yo, Paquitín el verdadero, la vaina vainilla con leche carneso, es que tienen la gente bailando a los locos. Una vaina vainilla con leche carneso, dale Paquitín, 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 dale Paquitín. Dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín. Llega el baile que yo me inventé, dale con la mano también con los pies. Hay pilas de gente que está rebosado, imagíname tío, y un baile pegado. Pasito de Ricali, como Catrella, dale marica que tú representas. Yo soy la culebra, Paquitín 40, mande los prendos. La pista revienta, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín, dale Paquitín. Yo tengo a la gente bailando a lo loco, 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 loco. Cuando lo bailo tú te pones loco, 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 loco. Yo tengo esa oco que te pone loco, 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 loco. De aquí pa allá, de allá pa acá, loco, 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 loco. Dale Paquitín, 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 dale Paquitín. Yo no lo bailo, como ustedes bailan, como ustedes bailan. Como ustedes bailan, como ustedes bailan, como yo lo bailo y dale bangitis, dale bangitis, yo tengo a la gente bailando a los locos, 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 locos. Cuando lo bailo tú te pones loco, locos, 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 Tengo ese ojo que te pone loco Loco, 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 loco De aquí pa' allá, de allá pa' acá Loco, 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 loco Dale pa'quitín, dale pa'quitín Dale pa'quitín, dale pa'quitín Dale pa'quitín, dale pa'quitín Dale pa'quitín, dale pa'quitín Yo pa'quitín el ver... Gente, yo Tengo que correr a 220 Con 300 mil horas pa' baní Pa' matanza Vine a cumplir pa' acá Porque aquí me tienen sonando durísimo, me tienen bacano Anthony Quinn, ese flow Pero ese piquete que tiene Anthony Quinn Wow, ni cuánto flow, ni cuánto piquete Mi gente Vengo con un sinnúmero de temas En este año 2020 Y con el nombre de Dios y con el apoyo de todos ustedes Voy a llegar lejísimo Oigan ese tema Con lírico en la casa Y Kimmy Cultra Omega Hablamos, mi gente Y ustedes no van a llegarme Por más que lo intenten Ando en la calle rural Y ustedes no van a llegarme Por más que lo intenten Llegan al baile de los domineros Pa'quitín 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 Moviendo la rodilla con la mano Dando pila de vuelta Este demo está tan duro Porque el equipo te frena y te rompe la puerta Y pam Dale pa'quitín Pon pan Pam Dale pa'quitín Pon pan Pam Dale pa'quitín Pon pan Este es el baile de los domineros Pam Dale pa'quitín Pon pan Pam Dale pa'quitín Pon pan Pam Dale pa'quitín Pon pan Yo ando en la calle ruleta Yo ando en la calle ruleta Trae una mala que quiera pa' feleta Calle mujeres Bebida alcohol Calle mujeres Bebida alcohol Calle mujeres Bebida alcohol Yo voy a seguir gozando hasta que salga el sol Calle mujeres Bebida alcohol Calle mujeres Bebida alcohol Calle mujeres Bebida alcohol Calle 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 Calma Un domingo En Santo Domingo hay que lindo Las menores andan a rolar y los menores vocean bingo Ey o coronet Vamos pa' la disco Yo lo tapar de Moe Tú sabes cómo es Uno tiene duro combinado con el polo Che, 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 che Llegale al baile de los lomineros Y... Pa'quitín 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 Buenas noches Llego lominicano Por eso tuve elote ni bacano Salgo pa' la calle con mi hermano Llamo pa' la espana Y en la tablita nos desacatamos Y bailamos esta vaina que está bacano Oye, ¿qué es lo que? A mí tú tienes que darme mi banda Yo estoy en la calle como yo manda ¿Qué? Tengo un 115 pegando la placa Y una madre enseñando la capa Ah, ah, ah Llegale al baile de los lomineros Pa'quitín 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 Yo ando en la calle ruleta Tras de una mala que quiera papeleta Tú estás claro que yo no cojo esa Y cuando te rulas Yo me pongo en sequeta Yo ando en la calle ruleta Ah, ah Yo ando en la calle ruleta Ah, ah Yo ando en la calle ruleta Tras de una mala que quiera papeleta DJ La Zona Mi gente Muchas bendiciones para todos Que este año sea De mucho éxito para todos One Love ¿Me puedes buscar Pa'quitín Con cada kilómetro Pa'quitín o Zuna? One Love, One Love, One Love, One Love, One Love Gracias Pa'quitín, gracias Pa'quitín Gracias Pa'quitín